...historia, cuando Whatsapp y Facebook no estaban ni cerca de aparecer. Él es Ricardo Murgas, un salvadoreño que durante años mantiene viva una tradición muy especial. En su taller ubicado en el municipio de Zaragoza, Departamento de la Libertad, se dedica a elaborar trompos con madera de Brasil. ¿Cómo aprendió el oficio? Cuéntame, ¿cómo fue este proceso? Un familiar, un tío, él lo fabricaba. Yo llegaba a ver a Ondela, a ver cómo hacía las cuestiones, trompos, yoyos, capiruchos. Y me gustó, me gustó y tenía tiempo libre y empezamos a practicar. Y ya veía yo de que era bueno. Y empecé a ahorrar un poquito para comprar máquinas y poder trabajar. Él recuerda los sacrificios y los obstáculos que superó. Lo poquito que uno logra conseguir para trabajar así cuesta, cuesta bastante. Bueno, son años, no son días, no que años, para ver de qué manera se mantiene el negocito. Si no se sacrifica uno, no sale adelante, porque cuesta. Es un proceso largo y complicado. Lo primero es cortar la madera con esta sierra. Y sacar las medidas correctas. A cada tronco se le inserta un clavo de alambre galvanizado. Los clavos se cortan con una máquina que el mismo Ricardo se ingenió. Para que el proceso fuera menos complicado. Yo aquí corto los clavos así sucesivamente. Yo cuando uno por uno le meto, porque así se me abunda. Si le meto uno, dos, uno, tres, casi no me abunda. ¿Y este ingenio del jefe? Sí, este ingenio del jefe, él lo hizo. Entonces por eso aquí se cortan los clavos. No que antes se cortaban los clavos con un sincero y las maderas. Gracias a este es más ligero. No cuesta mucho, papá. Miren, pues ve. Y para ver. Así es como se corta el clavito, ve. Aquí está el clavo. Eso. Las herramientas listas, y sobre todo las manos de estos artesanos, hacen que el paso por el torno parezca simple. Sin embargo, es un trabajo admirable. Bueno, Juan, aquí parece que ya está terminado, ¿verdad? Ya está casi para terminarlo. Y ya está en proceso de llevarlo a lijar, a echar sellador, a laza, para pasarlo ya, a que lo pinten ya, para llevarlo ya a la venta ya. Ya estamos aquí terminándolo, para que ya lo separe. Está ya listo. Mostrémosle cómo queda. Está ya listo. A lijar un poco, para finalizar con el sellado. El resultado, estos trompos que durante años han divertido a chiquitos y grandes. lo con eso sea. para finalizar con el sellado. Y en criatur, está ya listo. Gracias por ver el video.